... Hay un único tema, dando vuelta en la sociedad, en los medios, en la política, en la calle, ¿no? En cada esquina hay un único tema del que se está hablando y bueno, vamos a tratar de, como está haciendo toda la programación de Radio Rebelde, de tratar de analizarlo, de tocarlo y de estar juntos en este momento complicado realmente de la Argentina. Y para eso ya tenemos realmente algo que para nosotros es un placer, realmente es un orgullo. Realmente esta primera entrevista que tenemos ya en este momento, que es nada más y nada menos que a Lorenzo Pepe, ¿no? Bueno, con un currículum que no nos alcanzaría la mañana realmente para describirlo. Actualmente en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Lorenzo Pepe, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Muy bien, estoy contento de hacer contacto con ustedes. Gracias, Nahuel, gracias, Tomás. Y a la audiencia mi saludo y mi respeto y mi afecto personal. Estoy a la orden, sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. En principio, bueno, esto, recién decías, hay un único tema, dando vuelta en la Argentina. Vos estuviste el lunes, si no me equivoco, en la vigilia, en uno de los momentos de la vigilia que se hace en la cercanía de Uruguay y Juncal, en la casa de la vicepresidenta. Así es. Con los jóvenes. Con los jóvenes. Con los jóvenes, muy bien, muy bien. Y después pasó lo que pasó, ¿no? La noche del jueves pasó el intento de asesinato, el intento de magnicidio, un antes y un después en la historia de la democracia moderna argentina. Nos interesa mucho saber qué se te vino a la cabeza en ese momento y, bueno, qué reflexiones tenés sobre el tema. Sí, por supuesto. Primero debo decir que el hecho en sí mismo es de una gravedad inusitada. Y para mucha gente, inclusive para los que somos personas muy mayores, como en mi caso, que hemos atravesado desde el bombardeo a los fusilamientos y las desapariciones, las muertes en la maternidad de la ESMA de jóvenes mujeres a las que se les robaba el hijo y luego las ejecutaban de un balazo en la cabeza. Después de esa tragedia enorme, ese baño de sangre increíble, en la que fuimos sometidos los argentinos, todos, no había en eso desigualdad. Se salvaron los que decían que eran amigos de los represores. Pero los que estábamos enfrente corrimos graves riegos. Yo recibí los atentados sobre mi vida. De suerte se la salvé. Uno en junín, a balazos de un forfalco, mataron a José Raúl Piba, que iba al lado mío. Pero el balazo no era para el gringo Piba, era para mí. Y pagó Piba. Y yo cargo sobre mi alma ese dolor enorme de saber que por el solo hecho de portar un apellido y ser un militante político y social primero, muy fuerte, organizador de huelgas, el paro grande contra la dictadura de Honganía, o sea, de todo aquello que componía la ofensiva de los sectores laborales contra la dictadura nefasta de Juan Carlos Honganía, me tuvo a mí como uno más dando la pelea. Y luego, con un hombre del radicalismo, nos mandó la CGT de los argentinos, un organismo que nosotros inventamos para romper con la CGT de Azopardo de aquel entonces, estoy hablando, de aquel entonces, 1955. Fuimos a San Miguel de Tucumán a ponernos enviados por la CGT, estaba este famosísimo hombre, cojonudo y valiente y sagaz, y un gran tipo que fue Raimundo Hongano. Fue un hombre de la Federación Gráfica, con herencia a quien yo propuse como candidato a secretario general de la CGT de los argentinos. Y desde ahí, armamos una trinchera de pelea contra la dictadura. Nos enviaron con Antonio Sipión, un hombre del radicalismo, y a mí, a San Miguel de Tucumán. Ahí en Gany había cerrado, no recuerdo si eran 100 o 1.000 ingenios. La cuestión es que había 10.000 trabajadores sin trabajo. Y llegamos a San Miguel de Tucumán con el gringo Sipione, y en cuanto bajamos del avión, nos detuvo la policía tucumana. Habían detectado que viajábamos y nos detuvieron. Nos llevaron al departamento de policía, nos tuvieron ahí un rato hackeándonos, un capitán Molina, chiquitito, petizos, como en general son, digo esto con respeto y en sorda, ¿no? Como son los petizos muy bravucones, y insultándonos. Si íbamos a alterar el orden, para nada. No, para nada. Venimos a encabezar la protesta. Había de mil hombres en la calle. Yo quedé muy impresionado. Vi mujeres con criaturas de meses en el brazo que se habían quedado sin trabajo, sus maridos. Y yo pensaba, ¿qué pasará con la criatura ahora? ¿Quién les dará el alimento? Bueno, la cosa es que hicieron una simulación de fusilamiento a la medianoche. Con los gringos y pioneros y conmigo. Y no nos mataron porque no quisieron. Nos llevaron al pie de la conquista. Nos levantaron de la protesta. Y éramos dirigentes nacionales. Y bueno, pudimos zafar, quiero decirte que está hablando un sobreviviente de la tragedia que vivió la Argentina. Y a mí me enerva, me enloquece y los insulto a quienes están detrás. Porque acá lo buscan al idiota este que tomó la pistola y que apretó el gatillo y que pudo haberla matado a Cristina. Pudo haberla matado. Estaríamos llorando un magnicidio de una envergadura increíble. Pues no, 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 no le fue. Vas a saber. El viento de la vida, la providencia, el destino, en fin. Uno no escapa, decía Perón. Desde el exilio cuando tuve el honor de visitarlo en el 96. Nadie escapa a su destino, Lorenzo. Y creo que es así. Y creí siempre, y sigo creyéndolo. Y quedé muy conmovido frente a la derecha. Bueno, el instituto se movilizó, salimos públicamente a salir. Ayer estuve con los jóvenes. Yo sé que mucho no aporto. Pero bueno, son muchos años de pelea y pareciera que la gente, eso lo ha la gente. Anulo esa palabra. El pueblo. El pueblo. Nuestro pueblo. Y sobre todo el pueblo peronista. Ese pueblo no se olvida de los hombres y mujeres que han combatido. Y bueno, me recibieron con mucha alegría. Estuve con ellos un 40 mil, todo lo que me da el cuerpo. Estoy grande. Y bueno, estuve casi una hora con ellos ayer dando el testimonio de nuestro apoyo a la figura de la vicepresidenta, pero también al repudio. Y además a un grito que lo he planteado del instituto en forma institucional, o sea, en forma profundamente política. Busquen quién están detrás del mercenario. No, el balazo no fue, el gatillo no fue apretado solamente por ese idiota. No, no. Detrás hay una organización. La justicia tiene la obligación de profundizar y averiguar quiénes impulsaron ante tanto odio, tanto desprecio, tanto insulto, tanta descalificación, para que aparecieran para que aparecieran trastornados con la capacidad de nada menos que de matar a la vicepresidenta. A la vicepresidenta. O sea, fue muy grave. Y nuestra sociedad tiene que estar atenta y vigilante porque vamos a cumplir 20 años. recién de 1983, no sé si hago bien el cálculo, pero un poquito más, somos jóvenes. Un poco más. Pero sí, pero digo lo siguiente, Nahuel y Tomás, tenemos la enorme obligación de cuidar el sistema institucional, respetar a las personas que son electas por la voluntad de nuestro pueblo. Para eso fueron electos por la mayoría. Tener respeto y consideración y acompañar al gobierno en todo aquello que sea para bien general, para el bien común, que no debe haber otro bien más importante en la política que aplicar cuando se entiende desde la política que el bien común nos alcanza a todos. En fin, estoy muy embalado con esto. Voy a ir, ahora voy a La Rioja, invitado, voy a ir y voy a ir con este mensaje a decirle a mis compañeros riojanos que estemos atentos y estemos alertas. No podemos producir ¿qué? Un nuevo un nuevo genocidio en esta república. otra nueva persecución a los que no piensan igual como los que mandan. No basta. Eso se acabó. Lo sufrimos nosotros. Y algunos, algunos salimos indenables de carambola. Pero nos mataron compañeros, amigos. A mí, el León Suave, me mataron dos compañeros que militaban en mi agrupación en el basural cuando los fusilamientos. Yo no quiero volver a a vivir esa circunstancia de tragedia enorme para el pueblo argentino. Por el contrario, el peronismo debe volver a ser sin duda y lo va a ser de nuevo la luz en el camino, la esperanza, la igualdad en la oportunidad, la universidad gratis y trabajo para la gente. Este es el laburo del peronismo en el futuro inmediato. Espero que mi amigo Alberto lo comprenda igual que el común de la gente y proceda de la manera que tiene que hacerlo para conseguirlo. En fin, los escucho, muchachos, y perdónenme. Y se la descarga. Estaba esperando alguien que me pusiera la oreja y aparecieron ustedes. Es interesantísimo todo lo que nos estás contando. Me quedé con los dos atentados que vos sufriste y para por ahí para entender un poco lo que puede llegar a estar viviendo la vicepresidenta en este momento, te quería preguntar cómo es algo que no vivimos todos realmente atentados. Saber que de casualidad estás vivo realmente, como te pasó a vos, como le está pasando a la vicepresidenta en este momento. ¿Qué te cambia internamente? Es una mujer después de algo así. Cambia, cambia. Primero, primero de todo agradecer no sé, a la Providencia, al destino que no que no te haya que no hayan que no hayan producido el hecho. Que hayan simulado el fusilamiento. Pero en Junín nos tiraron, embaracearon y mataron a un compañero. Podría haber sido yo, mejor dicho, debía haber sido yo porque yo fui el que estaba amenazado. Y final la mujer a quien sigo añorando y casualmente hoy se cumple ocho años de la muerte de ella y la sigo sintiendo mucho. Compañera, no era mi esposa, solamente era una compañera. Nos tomábamos de la mano y salíamos juntos. Y hoy ¿qué hacemos, Lorenzo? En la época de la resistencia estoy hablando. Bueno, hoy desparramamos Miguelito. Salíamos juntos a desparramar Miguelito. Miguelito es un clavo que siempre queda parado con una punta para arriba. Y salíamos en las huelgas que declaraba los movimientos sindicales contra la dictadura militar a que se les pinchara la cubierta a los que se animaban a salir con automóviles. O sea, la militante de la política le he dado tan duro estos días que he terminado reventando la garganta. pero no, para mí es una es un momento especial este porque sé que hay mucha gente escuchando y podrán decir este tipo no está viendo el mate. Estoy muy bien. Estoy muy bien. muy equilibrado muy equilibrado gracias a Dios y sobre todo con muchas grandes y con muchas ganas de seguir predicando lo que Perón me enseñó. Yo estuve en 1966 20 días en el exilio don Perón. Todos los días yo era un chico muchacho de 33 años tenía 70 y me preguntó si sabía ¿sabes lo que es la 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 segunda a ver estábamos en puerta ayer ¿sabes lo que es la tercera posición Lórez? Le digo sí he leído he leído general he leído sí sí conozco la tercera posición políticamente sí 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 la tercera posición Lórez bueno yo le voy a explicar mi amigo Charles de Gole tercera posición ah que bien muy bien el mariscal Tito de Yugoslavia tercera posición ah que bien que bien el comandante con mucho respeto ¿no? el comandante Fidel Castro es tercera posición que bien que bien general ¿y sobre qué? dígame general yo soy tercera posición ah muy bien general me permite y tuve la oportunidad me permite general si diga si usted es tercera posición déjeme que yo le diga por mí ¿no? que yo también soy tercera posición desde 1966 que milito en la tercera posición geopolíticamente hablando y eso me lo enseñó Perón me lo enseñó Perón o sea me lo dijo Perón ¿cómo voy a dudar Lórez? nada estaba estaba frente al tipo que más sabía y que podía ser un gran maestro para muchos por eso la importancia de que nos des estos testimonios ¿no? con tanta experiencia tantos maestros también que tuviste y ahora vos ¿no? que te convertiste en ese maestro y lo sos para todos nosotros te quería consultar ¿a qué te hacía acordar estos tipos de personajes como Bullrich Millet con estos discursos de odio también que son digamos por los medios que también lo amplifican digamos te hacen acordar alguna época no son peores porque estos son herederos de aquellos directamente son herederos ¿o vos te crees que los que fusilaron los que bombardearon a su pueblo con los Los Ter-Metors porque Perón había comprado la Armada para fortalecer nuestra Fuerza Armada hablo de la Marina no los usaron para bombardear a su pueblo y buscaban la muerte de Perón por supuesto hicieron bolsa a la Casa Rosada mataron tres pibes que estaban haciendo el servicio militar obligatorio en el cuerpo de Granaderos pagaron con la vida hace unos años atrás con el jefe del ejército hicimos un homenaje recordándolos y colocando una placa dentro de la Casa de Gobierno defendieron al gobierno constitucional de Juan Perón y defendiéndolo murieron que era su deber pero eran muy jóvenes tenían 18 19 años eran muy pibes pagaron con la vida estos son herederos de aquellos malditos todo este grupo de personajes me dan asco asco devuelvo cada vez que los escucho la Bullrich que cuente su historia que diga como llegó a la diputación que sea franca que la mira a la sociedad y que cuente como llegó a ser diputada y entonces para mucha gente van a esbozar una sonrisa pero fin es lo que tenemos y para lo que hay que estar preparado lo que debemos estar es alerta y vigilante no debe haber un solo argentino bien nacido que ama esta patria como la queremos nosotros la amamos nos ha pagado duro no es la patria pero las personas la patria generosa recibe a todo el mundo con los brazos abiertos mis abuelos mis tatarabuelos vinieron de Italia mis padres eran argentinos pero pero y yo por supuesto y Claudio Lorenzo mi hijo a quien amo a quien quiero que está militando ya forma parte del PJ en 3 de febrero que es mi ámbito natural de la tarea política y social durante muchos años recuerdo a mis compañeros tuve un homenaje en la cancillería hace 20 días por haber sido el autor de toda la legislación que le dio protección a los combatientes de Malvinas y fuimos franco frente a las autoridades de la cancillería sobre todo al embajador Guillermo Carmona secretario de Malvinas tierras y islas australes es un ámbito de la cancillería hicimos un hicieron va y me invitaron y me entregaron una plaqueta recordando el esfuerzo que hubo que hacer en el Congreso de la Nación para sacarle inclusive que no querían porque decía que no había suficiente presupuesto el dinero para pagar la pensión de guerra y yo paré una sesión de la Cámara de Diputados golpeando el pupitre que no se hace una falta de de respeto a los colegas y a los compañeros pero no me Alberto Pierri no me escuchaba entonces dice tanto batifondo que dice ¿qué le pasa diputado a mi nada presidente y a usted dice bueno me hable ¿qué es lo que quiere decir? en el hemiciclo que es un círculo que rodea a la Cámara de Diputados hay 14 combatientes de Malvinas que si ustedes me permiten y a los compañeros colegas lo aceptan lo hacemos entrar al recinto y que de viva voz nos digan qué es lo que están reclamando y se asustaron no, 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 no díganle usted tiene la palabra ya hice la moción golpeando el pupitre yo somos nosotros para que esta Cámara hoy y en este momento vote para todo aquel que fue convocado por la ley que nos llevó a la guerra y fue convocado hombre o mujer les alcance la pensión de guerra y si mueren en combate esa pensión de guerra quede vitalicia para los deudos de los fallecidos gloriosamente en la pelea contra los bucaneros y libusteros ingleses y salió la ley y a raíz de eso la Cancillería tuvo un reconocimiento yo le levé a las dos presidentas Cristina su caridad también de presidenta del Senado de la Nación y a y a esta chica que de hecho moró que se hizo cargo hace poco tiempo de la presidencia de la Cámara de Diputados todo lo que el homenaje para que si aparece algún compañero o colega de 1983 a 1984 yo me fui en el 2003 de la Cámara de Diputados me hicieron conocer que había habido un homenaje a esa Cámara que votó toda la legislación que hoy protege aún y será mientras estén vivos las leyes que les permitió vivir luego de la guerra con dignidad y algún tipo de resguardo como era la pensión de guerra en fin eso es y además me encanta escuchar esta historia porque hoy en día también se habla mucho de la imposibilidad de avanzar con leyes diputados por la cantidad de miembros que tiene cada uno de los bloques y ahí mostraste como una rebeldía por ahí un poco esa falta de digamos de decisión falta de decisión para avanzar en algo que era tan importante para para el país ¿no? como darle una pena y para los que fueron a pelear claro exacto digo fue como también me parece un ejemplo ante ciertas cosas que son tan importantes de que hay que hay que mostrar algo más ¿no? un poco de rebeldía un poco de empuje para sacar adelante también algunas decisiones sí sin duda sin duda estoy de acuerdo con eso sí estoy estoy de acuerdo sí estoy tratando de ayudar estoy tratando de concientizar de hacerlo por la vía más civilizada y más y más prudente que la política es a través de la conversación que es lo que estos idiotas nos utilizan si tuvieran dudas ¿por qué no se arriman? nosotros estamos siempre yo he abierto las puertas del instituto y viene mucha gente no peronista a conocerla porque a conocerlo el instituto porque estaba pegado al famoso palacio que no era un palacio era una casa majestuosa pero no un palacio bueno todo lo que estaba por ser tirado por un gran turro que fue Pedro Eugenio Arambudo el que ordenó los fusilamientos el que ordenó los fusilamientos que después pagó con la vida pero no se paga con la vida 37 fusilados y y así fue pero en fin el peronismo está en esto en pie y en en actitud de combate estamos dispuestos sin ninguna duda que estamos dispuestos los vías llegan a los jóvenes al grito de Cristina Cristina cantando alegres que es muy importante la alegría es un motor empuja ayuda si te pones a llorar es más difícil así que para adelante los vías los jóvenes mujeres y hombres mujeres y hombres me llamó mucho la atención la enorme cantidad sí centenares y centenares de compañeros jóvenes los viejos que me reconocían venían a sacarse fotos pero pero a mí me daba mucha alegría cuando era un joven que venían me daba ¿qué es Lorenzo? y yo sí estoy viejo pero soy es lo que genera también Cristina ¿no? en toda esta gente en los jóvenes no no se la quiere en serio no 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 es macana es serio es una gran dirigente que ha conquistado el amor de su gente de su pueblo la pucha no debe haber muchos casos no se puede hacerle parangón pero yo recuerdo el amor de Vita yo era un muchacho joven yo recuerdo el amor enorme ¿saben por qué tiró abajo la casa donde vivió Perón los últimos años previo a su exilio y fallece ahí nuestra Eva Perón porque resulta que todo en el año el golpe fue en el 55 lo desalojan del poder al general Perón en ese momento y este genio Aramburo se hace cargo del gobierno todo el año 56 se lo bancó todos los días apareció una vela chiquita con un ramito de gladiolos o de o de claveles que era la flor de la época en aquel entonces en las tres escalinatas que entraban a la vivienda se bancó todo el 56 cuando en el 57 se repitió ordenó en los grateros la grabación invito a la gente que está escuchando si quiere verla a pasar por el instituto que se la proyectamos a pico y para la tiraron abajo cuando era un lugar histórico ahí había vivido el último presidente constitucional y ahí murió está muy querido y recordado de vida valió la pena vivirlo sí claro que sí estoy seguro que Perón murió satisfecho con lo hecho como estoy seguro que va a quedar tengo una anécdota muy linda en Santiago del Estero fui siendo vice presidente presidente de la Unión Ferroviaria me invitaron los compañeros ferroviarios fui a Santiago del Estero hace muchos años y cuando llegué me dice me llevaron a la Unión Ferroviaria santiagueña hicimos la asamblea y dice Lorenzo vamos a comer un chivito si ustedes comen sí 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 y se voy a ir a buscarlo me dijo el compañero y me dijo ¿por qué no me llevan? me llevaron y me llevaron a un pueblito muy alejado de la capital de Santiago había una señora en un rancho limpio la tierra me llamó la atención de adentro del rancho casi brillaba ¿por qué? le pregunté a la señora señora discúlpeme ¿por qué brillaba tanto? la tierra lo que era barro lo que había sido barro duro por supuesto era el lugar donde la mujer se movilizaba estaba solita ella fue la que vendió el animal para que iban a ser los compañeros y yo viene me dice me enseñó mi casa y la casa era un rancho de paja muy bien hecho bien armado decente honorable bueno me dio la mano me tomó de la mano y me llevó hasta una de las puntas a la mano derecha del rancho de una cocina de las llamadas económicas que eran de 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 hierro fundido y tenía prendida y le funcionaba en fin y del otro lado en la otra punta del rancho en un rincón había una velita que que se izagueaba se movía una velita cortita entonces me arrimé despacio respetuoso y veo que detrás de la velita había una imagen de Vita entonces la llamé a la señora digo señora ¿por qué Vita? y me volvió me volvió a agarrar de la mano dijo mire la gente podrá negarlo pero nosotros sabemos que Vita era una santa y le prendió una vela bendito sea Dios el amor a la gente ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? hermoso hermoso sin duda y la historia y la historia se repite sin duda Lorenzo Pepe realmente nos enriqueció muchísimo escucharte así que te agradecemos muchísimo muchísimo que nos hayas dado estos minutos gracias a ustedes un fuerte abrazo a usted y a la audiencia también mi respeto y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.